En una transmisión en vivo se vio a Lily de Enmig saludando a sus fans y cantando varias canciones de otros artistas, incluidas Les Serafim. Para la canción de Les Serafim, Lily interpretó la nueva canción titulada Easy, famosa por ser una canción de tono bajo y difícil de cantar. Sin embargo, Lily lució relajada cuando la empezó a cantar. La voz de Lily inmediatamente se convirtió en el centro de atención de los internautas, sobre todo el hecho de que las partes que canta Lily con Enmig su voz suele ser en un tono alto con una fuerte voz, siendo rara la vez que la escuchemos con un tono bajo. Debido a esto, llamó aún más la atención, por lo cual los internautas la inundaron de elogios mencionando que su voz es muy adecuada para cantar Easy. Además, porque hace unos días las chicas de Les Serafim fueron criticadas porque sus voces fueron consideradas decepcionantes al interpretar la canción Easy. Algunos internautas expresaron que Lily canta las canciones de los demás y realmente se sienten como suyas, siendo muy buena en lo que hace. Además de que al cantar Easy, su tono es reconfortante, armonizándola de manera increíble. Incluso mencionaron que ella terminó con Les Serafim al cantar de ese modo, haciendo que Easy parezca fácil de interpretar. Fans de la idol hicieron algunas bromas de que los productores de la canción deben estar arrepentidos de no darle esta canción a Enmig ya que pudo sonar mejor. O que es vergonzoso que como un cover de Lily, superó a todos los encores de Les Serafim con su propia canción. Eggs de la turma de la Holanda Fin Las